El dólar podría llegar en julio tranquilamente a los 600 pesos. ¿Motivos? Toma nota. El 25 de abril el dólar informal llegó a los 500 pesos. Hoy, dos meses después, nos encontramos en casi los mismos precios, incluso un poquito más abajo. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar el precio del dólar. Hay muchas más, por supuesto, pero vamos a encasillarlas en dos. Inflación y devaluación del tipo de cambio oficial en ese periodo. El dólar es un bien más de la economía y, por lo tanto, el precio de este también se ve afectado por la inflación. Entonces, para esto me vine a la página del Banco Central a ver cuánto estaba el dólar oficial el 25 de abril. Y me da que estaba a 227 pesos con 68 centavos. Y hoy, dos meses después, está a 267 pesos con 22 centavos. Eso implica una devaluación en dos meses del 16%. Oh, casualidad, coincide con la inflación también que tenemos en estos últimos dos meses. Entonces, 7.8 de mayo y 8% que se espera de junio, 16% de inflación. Entonces, si agarro el dólar informal de 500 y le agrego este 16%, me da un dólar de 580 pesos. Ahora, ¿qué pasa? El tipo de cambio no se comporta de manera lineal, sino que tiene salto. Por eso yo digo que tranquilamente puede llegar a los 600 para luego retroceder quizás a una zona de 540, 550 pesos. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta la brecha que generalmente hay entre el tipo de cambio oficial y el informal, que es aproximadamente de un 100%. Y si hoy más o menos tenemos un dólar oficial a 270, bueno, lo multiplicamos por 2, nos da 540 pesos. Ahora, dejame en los comentarios cuánto crees vos que puede llegar el dólar en julio. Y guardá este video para compararlo cuando llegue la dura realidad. ¡Suscríbete al canal!